Desde diciembre del año pasado, la palabra coronavirus suena con más fuerza a nivel mundial. Luego que se detectaran los primeros casos en personas que visitaron el mercado Wuhan en China y que ha provocado la muerte de más de 17 personas, es por eso que es importante saber cuáles son los síntomas del virus. Esta es una enfermedad que nos afecta el sistema respiratorio, por lo tanto sus síntomas iniciales son inespecíficos, se pueden simular cualquier tipo de virus gripal que nos pueda estar dando, fiebre, síntomas respiratorios como tos, pero además estornudos, pero rápidamente esto se convierte en un incremento de la dificultad para respirar. Este virus inició en China durante 2019 y este año se ha propagado en países como Japón, Tailandia, Corea del Sur y Estados Unidos. Las alertas en otros países también están activadas para prevenir el ingreso de la enfermedad, pues a la fecha se contabilizan más de 400 casos. Si tomamos en cuenta con las anteriores enfermedades posibles por los coronavirus, pues es por vías respiratorias, contacto estrecho con una persona enferma a través de sus secreciones. En ese sentido es de fácil transmisión. Para Iván Solano es importante tomar las medidas necesarias para prevenir el coronavirus de Wuhan, y es que asegura no existen vacunas contra esta enfermedad ni un tratamiento para ello. Idealmente es evitar el viajar a estos países, sobre todo a China, donde está la mayor cantidad de casos, pero si le toca viajar debe evitar tener contacto con personas con síntomas respiratorios, evitar andar comiendo también o visitando lugares donde puedan haber ventas de comidas exóticas. Durante 2002 y 2003 se registró una pandemia del síndrome respiratorio agudo grave en China, que provocó el fallecimiento de más de 700 personas. Y según estudios, esta nueva cepa de coronavirus pertenece a la misma familia de SARS. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.